Me acompaña aquí en el estudio la regidora por el Partido Revolucionario Institucional en Celaya, Claudia Salazar, a quien le doy la bienvenida. Claudia, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, Víctor. Pues un gusto, buenas noches a toda tu audiencia que nos ve por este tu canal y pues muy contenta de estar aquí y agradecida de que me invites. No, al contrario, gracias por venir a platicarnos, lo decía yo antes de la pausa, daba este adelanto que saliste del país, pero no a pasear, sino a representar dignamente a nuestro país y a nuestro municipio. Participaste en la Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales en representación de la Asociación Nacional de Regidores de nuestro país. Así que, pues fue una buena experiencia. Esto fue en Costa Rica. Sí, en San José. Cuéntanos, cuéntanos cómo estuvo por ahí. Bueno, pues efectivamente fue una invitación que me hace mi partido. Yo soy miembro de ANAREM. ANAREM es la Asociación Nacional de Regidores de México. Es manada de mi partido Revolución Institucional, de la cual yo formo parte y tengo una cartera nacional. Y precisamente nos llega la invitación. Tú sabes que se vino la, pues ahora sí, la contienda de Coahuila y Edomex. Entonces, pues tenía que estar ahí mi presidente, que es Aldo Argueta, mi presidente, el regidor de Michoacán, de Zitácuaro, Michoacán. Entonces, me pide de favor que vaya en representación a cumplir con este cargo. Yo encantada de la vida y con mucha responsabilidad y orgullo fui a representarlos precisamente a FLAGMA. FLAGMA, como bien lo mencionaste, es la Federación Latinoamericana de Municipios, Ciudades y Gobiernos Locales. Entonces, por ahí tuve la oportunidad de estar, de conocer a muchos alcaldes de municipios de Latinoamérica. Y precisamente, pues es el compartir cómo están trabajando, cómo están haciendo sus políticas públicas, cómo llevan su administración en diversos municipios, cada uno pues con sus características. Y, pues bueno, traer experiencias de allá, el conocer cómo se está trabajando y ver qué podemos replicar aquí en nuestro municipio. Te puedo mencionar, por ejemplo, servicios municipales, cómo le están trabajando todo lo que es la recolección de basura, que de verdad, pues sí nos llevan un camino importante en ese tema. Costa Rica, hermosísimo, de verdad, con una infraestructura, una economía muy estable, tema de seguridad, de limpieza, de todo. Entonces, realmente con una grata, grata experiencia. Y en esta asamblea, pues bueno, tuve también el honor de que me dieran el nombramiento de copresidenta latinoamericana de concejales, que los concejales allá en Latinoamérica, la mayoría son concejales, que es lo que es un regidor aquí. Ok, o sea que además de la representación, te regresaste con un buen nombramiento, una buena representación de nuestro país allá en Costa Rica. Y mira, quisiera ahondar un poquito justamente en esta asociación, en esta federación latinoamericana. Es la primera vez, honestamente, es la primera vez que yo escucho hablar de esta federación. Quizás por, a lo mejor no estar tan inmerso en la parte de una regiduría y demás, pero es importante que los ciudadanos sepan que existe y que ese choque cultural, ese choque de ideas y de compartir, pues puede traer buenos resultados. Lo acabas de decir, a lo mejor en materia de servicios municipales, pues ver lo que están haciendo otros y que lo podamos replicar. Cuéntame así rápidamente algunos ejemplos de lo que tú escuchaste y que dirías, bueno, podríamos bajarlo, yo como regidora, ponerlo a aplicar. Digo, estás encargada del turismo, estás encargada de la parte también de desarrollo económico. Toda esa parte como que también te abre un nuevo panorama, Clau. Sí, efectivamente, precisamente en el tema de servicios municipales, platicaba con mi homólogo de Paraguay, que bueno, de un municipio de Paraguay, cómo están trabajando lo que es servicios municipales. Y en ese sentido, precisamente como que tienen ya muy bien detectado lo que es la separación de la basura, lo orgánico, inorgánico, y cómo le están trabajando y cómo están pasando los camiones. Pero aparte de eso, ellos ya están incinerando lo que es la basura. Y después de eso la pasan a otra máquina y que la hacen como tipo molecular, la basura, y eso lo usan para energía renovable. Entonces, pues son cosas que a lo mejor sí le invierten, porque sí, sí le invierte, por supuesto, el gobierno, pero que a la larga te trae muy buenos resultados y que están trabajando. Y esta federación trabaja muy apegada a los ODS, que es parte de la Agenda 2030 de la ONU, y que realmente tenemos que ir encaminado por todo lo que estamos viviendo como mundo, ya no como país, como mundo y como todo lo que estamos viendo. Entonces, son unos pequeños ejemplos que te puedo decir. También trabajar, porque estoy trabajando en unos convenios y unos posibles hermanamientos con Vicuña Chile y con Neiva Colombia para traernos en el tema, por ejemplo, en Colombia mucho el tema del tejido social, mucho el tema de seguridad, el cómo podemos darle un poquito a la vuelta con toda la situación que tenemos en el tema social que está un poquito descompuesto. Entonces, ver cómo ellos también han trabajado. Pues digo, ahí platicamos, intercambiamos puntos de vista. Y con Vicuña Chile, pues bueno, Vicuña Chile es como un municipio demasiado turístico, muy enfocado al tema del vino, de los viñedos y todo. Digo, nosotros como Celaya no, pero estamos cercanos de regiones que tienen viñedos y que, bueno, pudiéramos hacer un trabajo. Finalmente, yo creo que es trabajar más allá de mi municipio, que es mi principal prioridad, pues también en la región que tenemos. Correcto. Al hablar justamente de participar y que regresas con este nombramiento de vicepresidente de la red latinoamericana de concejales, ahora, ¿cuál es la responsabilidad siendo una vicepresidente? ¿Qué te toca hacer? ¿Qué te toca compartir con el resto de la federación? Bueno, aquí en este caso estamos precisamente un grupo donde estamos los concejales o los regidores de diferentes municipios de Latinoamérica y de Centroamérica. Entonces, en ese sentido, el trabajo es precisamente platicar de nuestras experiencias, platicar de, en este caso, pues bueno, las comisiones en las que nosotros tenemos alguna presidencia o que fuimos parte de la secretaría o de algo. Y en ese sentido, platicar nuestras experiencias, poder platicar cómo estamos trabajando algún tema. En mi caso, yo que presido la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, pues decirles cómo estoy trabajando, qué posible hermenamiento pueden hacer, a quién le puede interesar y obviamente, pues también promocionar nuestro municipio. Esa es la parte que pudiéramos trabajar y aparte de eso, pues bueno, es la responsabilidad que tengo con mis otros concejales de México para poder trabajar y para poder vincularlos con todos ellos. Esa es la parte del trabajo. No sé si ahorita podamos ver algunas imágenes justamente de este encuentro que estuviste allá en Costa Rica, ahorita que nos lo compartan en la pantalla. Pues justamente para que vean cuántas personas fueron las que participan en este encuentro. Bueno, en este buroquio, en esta asamblea, fueron 108 personas. Además, sigo insistiendo que tiene que haber más mujeres dentro de la política. Éramos muy pocas mujeres, éramos 12. Entonces, pero ahí estamos, presentes y alzando la voz en ello. ¿Y de México? ¿Eras tú la única representante de México? De México, yo como regidora era la única. Estaba una síndica de Pachuca Hidalgo, que ella iba por la parte de síndico y estaba una diputada local de un municipio de Veracruz, la verdad no lo recuerdo, pero ella iba como diputada local. Éramos las tres mujeres, ahora sí, de México. Ok, mexicanas representando México. Mexicanas representando México, exactamente. Y bueno, había una compañera de Panamá, una compañera de Colombia, que también traían ahí un cargo, pero sí, poquitas mujeres. El llamado, por supuesto, a las mujeres a más participación en la política. Sí, sí, sí. Yo creo que el llamado es muy importante que las mujeres participen más, se preparen y que demos la batalla, porque realmente ya la equidad y todo el tema de cómo vamos a ir siempre va a ser mitad y mitad. Entonces, hay que prepararnos, hay que entrarle a la política sin miedo y con ganas. Mira, ahí estamos viendo parte de las imágenes. Ahí fue cuando tomé precisamente protesta. Ahí estamos viendo cuando tomaste protesta como vicepresidente de la red latinoamericana de concejales. Y bueno, ahí estamos viendo la participación. Sí, como bien lo dice, son pocas las mujeres, la mayoría son hombres en este evento. Y bueno, pues dignas representantes las mexicanas ahí en este evento de la Federación Latinoamericana. Aquí lo voy a leer porque necesito mi acordeón. La Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales. Ahí está la foto. Sí, ahí estamos. La foto del recuerdo. La foto del recuerdo y atrás las banderas de los países que participamos. Correcto, Claudia. Y ya entrando un poquito en materia, digo, ya lo dijiste, en esta participación como mexicana, como representante de Celaya, como bien lo dices, en esta lluvia de ideas. Desde esta comisión que tú presides, ¿qué ideas o qué estarías en el corto, mediano plazo, estarías ya buscando impulsar en Celaya? ¿Qué te trajiste de allá para aquí, para Celaya? Bueno, prácticamente de entrada ya estoy trabajando en un hermanamiento que quiero hacer con Medellín y con Neiva Colombia en el sentido de trabajar el tejido social, de trabajar en un programa social para buscar apoyar toda la problemática que tenemos. Ellos tienen unos programas muy bonitos, muy interesantes, que en ese sentido ya lo estoy casi trabajando. Ojalá lo podamos firmar pronto y que puedan venir ellos a darnos o a capacitarnos para empezar a expandir toda esta situación. Y pues bueno, invitarnos también a que conozcan lo que es nuestro municipio, si bien no tenemos un turismo de recurso natural, sí tenemos un turismo deportivo, tenemos un turismo de negocio, entonces pues bueno, poderlo presentar y que ellos pudieran venir a comprobar cómo estamos en Celaya trabajando. Correcto, Claudia. Y ya aterrizando un poquito más, digo, a punto y a parte de este viaje que hiciste a Costa Rica, ¿qué hay en el mediano plazo desde tu regiduría? ¿En qué se está trabajando ahorita, Claudia, que nos puedas compartir? Bueno, ahorita seguimos trabajando en el programa, a través de desarrollo económico, trabajando en el programa del fortalecimiento a las cadenas productivas del campo. Se acaba de entregar precisamente la primera etapa de las semillas. Ese es un proyecto meramente que la vez pasada te comentaba del círculo virtuoso y estamos trabajando en un nuevo programa que va a ser para hortalizas. Ese apenas lo vamos a presentar. Eso es lo que estoy trabajando en desarrollo económico. Más bueno, los acercamientos que tenemos con los clúster automotrices y los clúster aeroespaciales. Y en el tema de turismo, pues viene ahorita nuestro festival, que es uno de los más grandes, el Festival de la Cerveza Artesanal, y va a ser en el Parque Lineal. Ese lo presentamos el 14 de julio, para que ahí nos acompañes y para que ahí estés. Con todo gusto. Y invitar también a todos los celayenses y demás que nos ven. Entonces, estamos trabajando en eso y en el Festival de la Cajeta. Eso es lo que estamos trabajando. Buenísimo. Aparte, déjame decirte que estamos trabajando en el Récord Guinness. Muy bien. Entonces, ahí estamos haciendo una labor muy importante con todos los cajeteros, porque tienen que hacer muchos litros de cajeta. Por supuesto. Recuerdo, ya se va a cumplir un año de ese cajete gigante, lleno de varios sabores de cajeta, donde al final, pase y le lleve con su bolillo. Con su bolillo. Sí, iba a decir el producto de plástico, pero no, no, no. Con su bolillo. Con su bolillo. Exactamente. Y pues tú sabes que en el festival es cuando se abre la llave de la bola de cajeta. Así es. Es la única vez que se abre. La única vez que se abre. Cuando realmente el mito se vuelve real y no aquellos que vivimos engañados cuando éramos niños, que dicen, ¿qué tiene ahí? Ah, cajeta. Y alguno más, alguno como un servidor se la creyó. Así es. Sobre todo los niños, ¿no? Que dicen sí. Así es. Y pues bueno, eso es la comisión que trabajo y que presido directamente, pero bueno, tengo bastantes comisiones también en las que participo. Y pues bueno, estoy en reglamentos. Hay que echarle vistazo a los reglamentos. Estamos trabajando en ellos, actualizándolos. Por ahí voy a presentar una iniciativa en el tema de eventos. Precisamente para, bueno, por ahí ha habido algunas quejas de que prestamos mucho el jardín principal. Entonces, pues bueno, vamos a buscar que sean eventos muy significativos y con mucha identidad de Celaya para que se hagan en el jardín principal nada más y no estar autorizando eventos que a veces pueden molestar a la ciudadanía. Entonces, en eso va a ser una iniciativa que voy a presentar. Yo espero ya en, no sé, 15 días, quizá un mes a más tardar le esté presentando para que se ponga, se someta a aprobación del ayuntamiento. Estaremos muy al pendiente porque sí hemos aquí recibido varias quejas de, ay, que las lonas. Y digo, también es importante decirlo, el daño al pórfido que está ahí en el jardín principal, pues bueno, también se puede ver perjudicado. Digo, está padre la convivencia en el centro de la ciudad, pero bueno, también es importante ver nuestro jardín de vez en cuando despejado. Limpio, porque realmente tenemos un jardín muy bonito, muy bonito y aparte tenemos espacios. Por ejemplo, tenemos el Parque Morelos, tenemos la Plaza San Agustín, que puede funcionar y que está en el primer cuadro de la ciudad. Así es. Mira, Claudia, antes de finalizar y aprovechando que te tengo aquí, tengo dos temas importantes que platicar contigo. El primero de ellos, hace unos días recibimos aquí una denuncia, una denuncia ciudadana, en la que decían, oiga, pues, ¿qué pasó con la regidora? ¿Cómo visualiza ella la seguridad de Celaya? Porque la vemos con escolta, la vemos con guarura. ¿Cómo está esa parte? ¿Por qué la regidora trae guaruras? Y bueno, por eso te quiero preguntar esta noche, ¿por qué esa circunstancia de los guaruras? ¿Tan mal está Celaya en seguridad? No, no, no es que esté tan mal Celaya en seguridad. El tema de que yo traiga una escolta es precisamente, yo traigo una situación personal, desde hace tiempo traigo una amenaza, y está realmente en la línea de investigación a través de la Fiscalía General del Estado, que son los que llevan el caso. Y, pues, bueno, ahora sí que en recomendación de la Fiscalía General solicitaron que se me asignara una escolta mientras no se cierra ese proceso. Por eso, viene ya un poquito de tiempo atrás, desde ahorita, y, pues, bueno, es algo que está afectando a mi persona y a mi familia. Y por esa razón traigo una escolta. Digo, es bueno aclararlo porque por ahí había esa de, oiga, pues, ¿por qué trae tan mal está Celaya? Bueno, y aquí está la aclaración. Aquí está la aclaración y, pues, transparente como es. Esa es la situación. Correcto. Y la segunda, Claudia, mira, lo platicábamos antes de entrar al aire. Ya pasaron las elecciones de Coahuila y del Estado de México, y ya empiezan a brotar los aspirantes. Ya han habido algunos diputados federales, diputadas federales que ya alzaron la mano. Vamos a decir sus nombres. Ya, este, Sarai ya alzó la mano por el PAN. Ya alzó la mano también Paolo Bañuelos. Ya alzó la mano también Marco Gagiola del PAN. ¿Pero qué hay del PRI? ¿Vas para allá o para dónde vas, Clau? Bueno, Vic, o sea, tú sabes que los que estamos en esto, en el argot político, pues, siempre vamos a tener la aspiración. Trabajamos para ello. Finalmente, pues, bueno, levantamos la mano por un objetivo, ¿no? Que es seguir haciendo las cosas bien por el entorno que traemos. Y, pues, bueno, siempre vamos a aspirar a un cargo. Probablemente, y te lo puedo decir todavía para nosotros, para el PRI, no son los tiempos para poder definir. Por supuesto que levanto la mano para donde mi partido me requiere y me necesite, ahí voy a estar. Pero tú, digo, y perdón que a lo mejor sea un poquito... Insistente. 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 Pero es importante, digo, y te lo digo aquí de frente, eres, me atrevo a decir, la única visiblemente del revolucionario institucional en este momento que podría, pues, figurar en la boleta electoral para el municipio. No digo que no existan más del Partido Revolucionario Institucional que pudiesen figurar, pero en este momento, pues, has dado un importante paso al ser la primera regidora en dar un informe de actividades. Es cosa que la ley no te obliga, pero tú lo quisiste hacer. Este tipo de eventos a los que asistes y que tienes representatividad, pues, bueno, eso también realza esa participación que tienes como PRIista y como representante de los ciudadanos. Por eso yo me atrevo a decirte, dices que sí levantas la mano. ¿Hacia dónde levantarías la mano, Claudia Salazar? ¿Hacia una presidencia municipal? ¿Hacia alguna diputación? Si te dieran a elegir, ¿hacia dónde te irías, Claudia? Muy buena pregunta, pero levanto la mano para estar en la boleta electoral. ¿De qué? No lo sé, pero probablemente ahí pueda estar mi nombre. Ok. Estarás diciendo, me acabas de decir, esperando los tiempos, en caso de que haya esa alianza, esa coalición de la que tanta disputa ha habido en los últimos días aquí en el Estado de Guanajuato. Sí, ya sé, a nivel nacional ya la tenemos. Ya se arreglaron a nivel nacional, pero a nivel local, está, local me atrevo a decir, Estado y municipio, todavía están los jalones. Ayer justamente pasamos en este espacio informativo la entrevista con Eduardo López Mares, el dirigente del PAN, y que decía, pues miren, si nos suman, sí, que se vengan. Si nos restan, nos vamos solos. Entonces, todavía están esos jalones. ¿Tú cómo lo ves, Clau? Yo creo honestamente que en Guanajuato tenemos que ir juntos. Finalmente el PRI está trabajando y está trabajando fuerte en todos los municipios, pues para dar batalla, para poder sumar puntos. Pero yo creo que sí tenemos que ir, porque ni al PAN le puede alcanzar, ni a nosotros nos puede alcanzar, y el PRD tampoco nos puede alcanzar. Entonces, y aparte yo creo que es lo más fácil, porque si vamos en una alianza desde lo federal, pues para no malinformar a la gente y para que no haya confusión, tenemos que ir todos juntos para dar la batalla fuerte. Entonces, estamos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros como PRIistas para dar batalla, para que nos, o sea, ahora sí que poder aportar ese trabajo que podamos tener para el bien de nuestro Estado, de nuestro municipio y de nuestro México. Pues muy bien, pues ya estaremos al pendiente, y perdón que fui tan insistente, pero ya, ya, algunos dicen, hay que esperar los tiempos, pero pues ya algunos ya se están levantando la mano, entonces pues hay que, hay que preguntar aprovechando que te tengo aquí al adicto. Aquí estoy, aquí estoy, y cuando gustes, con mucho gusto y encantada de venir a tu espacio y agradecida, como siempre. Siempre bienvenida Claudia y muchas felicidades por ese nombramiento, por esa vicepresidencia, y pues bueno, estaremos muy al pendiente, sobre todo, pues lo que decíamos hace unos instantes, eso que puedas tú traer, esas ideas que tú puedas traer de esta representación y que las podamos ver reflejadas aquí en SELA. Ya me platicaste un poquito de lo que viene para la organización de eventos, ya veremos qué viene también para la cuestión económica, esas ideas que a lo mejor puedas también compartir con otros compañeros regidores para que lo puedan bajar, lo puedan pilotear o arreterrizar en beneficio de los celayenses. Así es, Vic, y precisamente en agosto por ahí vamos a tener un encuentro de turismo, va a ser como un congreso nacional de turismo en Guadalajara. Por ahí quedamos comprometidos de que vienen para acá, para SELA, para conocer, entonces, pues bueno, si gustas, encantada de que puedan venir aquí a tu espacio, que te platiquen un poco cómo están trabajando su administración, sus políticas públicas, y yo creo que eso puede ayudar mucho a enriquecer todo lo que podamos. Pues aquí estamos al pendiente cuando lleguen, con todo gusto por acá nos vemos. Ok, pues muchas gracias, un saludo a toda tu audiencia, muchas gracias por sintonizarnos y escucharnos.